Existe el movimiento apostólico y profético, o también conocido como la Nueva Reforma Apostólica, que ha surgido hace 50 años atrás. Asimismo, según su doctrina, ellos buscan restaurar el ministerio quíntuple del que nos habla Efesios 4.11, los cuales son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, ¿esto es así? ¿Estarán interpretando bien las Escrituras y, sobre todo, existirán apóstoles en nuestros tiempos? Si deseas conocer esto y mucho más, quédate hasta el final de este video. Los autoproclamados apóstoles no solo están dentro de la Iglesia neopentecostal, sino también en otras sectas y congregaciones, como por ejemplo, la Iglesia mormona tiene su grupo de 12 apóstoles. También la Iglesia a la Luz del Mundo tiene a su apóstol mayor. Pero, ¿esto es así? ¿Estarán en lo correcto? Vayamos a la Escritura para saber esto. Asimismo, esta enseñanza la voy a dividir en cuatro puntos fundamentales para poder comprender mucho mejor. Antes que iniciemos estos cuatro puntos, veamos la definición de apóstol según su etimología griega. Apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que significa alguien que es enviado para cumplir una misión, es decir, un emisario, misionero o embajador. Vamos con nuestro primer punto. Jesús es nuestro más grande y mayor apóstol. En el sentido estricto de la palabra, como hemos visto, significa alguien enviado. Y el Señor Jesús fue enviado por el Padre para cumplir una misión, predicar las buenas nuevas de salvación y ser obediente hasta su muerte en la cruz. Y esto nos dice la Biblia claramente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús sabía que había sido enviado por el Padre. Y nos reafirma esto en Juan 4, 34. Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Segundo punto. Nuestro Señor Jesús escogió a doce apóstoles fundamentales. Como sabemos, durante el ministerio de Jesús en la tierra, Él escogió a doce hombres de entre sus seguidores para que sean llamados sus apóstoles. Esto nos muestra la Biblia en Lucas 6 y nos dice lo siguiente. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Como sabemos de estos doce apóstoles, Judas Iscariote se ahorcó. Y en su lugar tenía que alguien reemplazarlo. Es por ello que después de la ascensión de Cristo en Hechos 1, los once restantes con los seguidores de Jesús hasta ese momento, se reunieron en una asamblea para poder saber quién iba a ser el reemplazante de Judas Iscariote. Entonces Pedro se levantó y dio condiciones para ser un apóstol de Jesucristo. Punto número 3. ¿Cuáles eran esas condiciones para ser un apóstol de Jesucristo? Primero, tenía que ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y esto nos lo afirma Pedro en aquella misma reunión. Y nos dice así en Hechos 1, 21 al 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y como sabemos, en esta reunión Matías fue elegido como el reemplazante de Judas Iscariote. Claramente este pasaje nos está mostrando que para que una persona sea un apóstol debía haber conocido al Señor directamente en su ministerio en la tierra. Según este criterio, ninguna persona de hoy en día puede tener el apostolado como estos 12 hombres escogidos por Dios. También te dejo más pasajes bíblicos para reafirmar este primer criterio. Ahora muchos dirán, ¿qué pasó con el apóstol Pablo si él no caminó con Jesús? Si bien él no estuvo físicamente en su ministerio de Jesús, pero el mismo Cristo resucitado se le apareció de camino a Damasco y le habló y le encomendó directamente que sea apóstol a los gentiles. Recuerden que el llamado lo hace directamente Jesús. También Pablo afirma que el evangelio que él predicaba había sido instruido no por hombres, ni para hombres, sino del mismo Señor Jesucristo. Él decía que todas las instrucciones directas de Jesús las predicaba. Es por ello que muy aparte de la experiencia en camino a Damasco, Pablo tuvo muchas más experiencias sobrenaturales con Jesús, las cuales también nos habla la Escritura en algunos pasajes. Además, Pablo aseguró que nuestro Señor Jesús resucitado se le apareció a los doce y luego a él, al último, para llamarlo como apóstol a los gentiles. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Segundo criterio, sus palabras eran consideradas revelación directa de Dios. Los misterios que Dios tenía desde siglos pasados las reveló a los gentiles y a todo el mundo a través de los santos apóstoles. Esto nos muestra la Biblia en Efesios 3.5 y nos dice así. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, lo que hablaban los apóstoles era la misma voz de Dios. Las enseñanzas que ellos nos dejaron eran instrucciones y mandamientos directos del Señor. Un ejemplo de ello es Pablo, que nos detalla en sus cartas acerca del arrebatamiento, acerca de la segunda venida de Cristo, de la resurrección futura de los santos, y hoy lo consideramos doctrinas claves de la fe cristiana, como misma palabra de Dios hacia nosotros. Por eso el mismo Pablo afirma esto en Gálatas 1. Te dejo muchos más pasajes para reafirmar esto. Tercer criterio. Forman el fundamento para la edificación de la iglesia. La palabra del Señor es muy clara en esto, en Efesios 2.20, que nos dice así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estos apóstoles que forman el fundamento son los tres escogidos por Jesús contando a Pablo. Asimismo, tenemos que resaltar la palabra edificados en el texto, que nos indica que fue en tiempo pasado. También es importante resaltar que en una edificación el fundamento solo se coloca una sola vez. Es único y no es repetitivo. Esto es claro, ya que las enseñanzas de estos apóstoles forman la base y fundamento de nuestra fe cristiana. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos las doctrinas como justificación por la fe, el Nuevo Nacimiento, la regeneración, la muerte y la obra expiatoria de Jesús en la cruz, que hoy son vitales para la iglesia cristiana. Sabiendo esto, nos dirigimos a Efesios 4.11, un pasaje que ha sido tergiversado y malinterpretado por este movimiento apostólico y profético. Este texto no se está refiriendo a que hoy en día se deben constituir por organizaciones o denominaciones apóstoles y profetas por doquier, sino aquí se está refiriendo a los apóstoles fundamentales que habíamos mencionado y citado en Efesios 2.20, dos capítulos antes de este. Y para comprobar esto, vamos a ver el contexto de estos dos pasajes. Aquí tenemos por un lado Efesios 2.20 al 22 y por el otro a Efesios 4.11 al 16. Y haciendo un paralelismo entre estos dos capítulos, veremos que se está refiriendo de los mismos personajes, los apóstoles fundamentales de Efesios 2.20. El texto de Efesios 2.20 comienza, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y Efesios 4.11 comienza, Y el mismo constituyó a unos apóstoles. En el versículo 12 dice, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos apóstoles son para la edificación universal del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Sigamos viendo Efesios 2.20 y nos dice, Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por otro lado, en el versículo 15 de Efesios 4 nos dice, Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Está haciendo mención a que Cristo es la cabeza, es la piedra angular de la iglesia. Nuevamente volvemos a Efesios 2 y el versículo 21 nos dice, En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estos apóstoles son para edificación, para que crezca el cuerpo de Cristo coordinadamente. El versículo 22 nos reafirma esto, En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo mismo del versículo 16 del capítulo 4 de Efesios, Está claro hermanos, y concluimos que estos dos capítulos de Efesios, se está refiriendo a los apóstoles fundamentales escogidos por Jesús. Asimismo, como habíamos dicho antes, este fundamento se coloca una sola vez. Y para corroborar, esto nos dice Primera de Corintios, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es por ello que hoy no se pueden levantar hombres diciendo que traen nuevas revelaciones o doctrinas para tiempos finales. Está claro que la Biblia terminó con Apocalipsis y nadie puede añadir más a la revelación que aún todavía estamos esperando su cumplimiento con la segunda venida de Cristo. Asimismo, la Biblia nos dice que en la Nueva Jerusalén, en el muro de esta ciudad, estarán escritos los nombres de los doce apóstoles, los fundamentales, los escogidos por Jesús, y no los que llevan un título hoy en día. Nos dice así, Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Otra condición era que confirmaban su apostolado con señales, prodigios y milagros. Y esto nos dice la Biblia claramente. Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Hermanos, es muy importante ser cautelosos a la hora que presenciamos un milagro, pues la Biblia también dice que los falsos profetas, los falsos cristos y maestros harán milagros. Es importante entender que el apostolado se tiene que ver en todos sus criterios. Cuarto y último punto. Hoy en día sí existen apóstoles en el sentido literal de su definición. Como dijimos al inicio, la palabra apóstol significa alguien que es enviado para cumplir una misión. En este sentido, después de los apóstoles fundamentales escogidos por Jesús, también la Biblia cita a Bernabé, a Silvano, a Timoteo como apóstoles, porque fueron enviados a predicar el mensaje del Evangelio, la revelación de Jesucristo dada ya por los apóstoles fundamentales. Es importante entender que ellos hasta dieron su vida por esto. Fueron cruelmente asesinados. Debemos trazar una línea bien grande en los apóstoles de este movimiento apostólico y profético. Ya que los autoproclamados apóstoles de hoy en día predican un Evangelio diferente, como la distorsionada prosperidad, como la confesión positiva que hay poder en tus labios para hacer lo que quieras y crear realidades a tu antojo, como atar, declarar y hacer cosas de acuerdo a tu voluntad, sin pedir la voluntad de Dios y humillarte como un siervo. Asimismo, hermanos, ellos viven en lujos, en riquezas, con una gran comodidad. Si queremos realmente mencionar a los verdaderos apóstoles en el sentido estricto de la palabra, son aquellos misioneros enviados a las ciudades donde están muriendo, aquellos que están dando su vida hoy por el Evangelio, como hicieron Bernabé, como hicieron Timoteo, como hicieron los apóstoles fundamentales escogidos por Cristo, todo por predicar el Evangelio sano de Jesucristo. Hermanos, miren lo que dice Pablo con respecto a las marcas y características de un verdadero apóstol. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y las soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hoy asimismo, cualquier persona que está en este movimiento, con tan solo llevar cursos o ingresar a una escuela apostólica y profética, puede salir con el título y la diploma de apóstol. Invitamos a continuación al Pastor Lander Arce, de Santa Cruz y EPB Santa Cruz, ordenado como apóstol. Pero esto no es así, según la Escritura. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hermanos, no tenemos que buscar títulos, no tenemos que buscar el reconocimiento, tenemos que buscar la voluntad de Dios, el ser siervos. En una oportunidad los apóstoles se peleaban por quién iba a estar a la diestra de Jesús en su segunda venida. Sin embargo, Jesús les dijo que en el reino de Dios mayor es el que sirve, no es el que tiene puesto, no es el que tiene títulos. Y ese es el verdadero título que tienes que tener. Y Jesús fue aún más riguroso y nos dijo que éramos siervos inútiles, porque somos llamados y responsables a predicar el Evangelio y a ser luz en medio de este mundo. Así es que el título real es de siervos inútiles. Que Dios te bendiga mucho por haber visto este video. Si ha sido Edificación, compártelo con los demás. Y suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Que Dios te bendiga y hasta otra oportunidad. Gracias por ver el video.